qué tal gente cómo estáis buenos días buenas tardes y buenas noches como siempre digo bienvenidas de nuevo a mi canal bienvenidas de nuevo a un vídeo más yo soy jose alberto alberto larguín llámame como quieras pero llámame y pues nada pues hoy estamos ya martes día 20 y 28 no 28 no 28 de la 10 hoy 29 29 de octubre ya se va acabando el mes este mes es un súper largo que vamos una 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 volágine de días y más días y días y más días y tal y hoy pues nada pues hoy estamos a martes llegando al fin de semana bueno llegando al fin de semana donde voy donde voy donde voy bacalao es lo que decían antes dice dónde vas bacalao bacalao porque era bacalao no 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 puede hacer dónde vas anchoa no pero al igual donde vas bacalao al igual no sé al igual rimaba un poco o algo no sé hoy de hecho hoy en el reparto de hoy me queda un poco paralizado un poco ya no ya no le he hecho de la cantidad de pasatiempos y matarratos que me traen que bueno llega a ser lo mismo sino porque hoy normalmente los martes es un día de colecciones de acuerdo ya sabéis muchos de vosotros que me seguís que cada martes pues me traen pues un montón de coleccionables pero hoy solamente no ha habido ningún tipo de salida de colecciones de reserva garantizada vale ya sabéis que estos son reservas garantizadas son colecciones de gente que está haciendo una colección y bueno pues como a mí ya no me llegan pues para la venta al público en general solamente me llegaría a uno pero normalmente yo lo recibo todo esto yo recibo por lo que termino y así a bote pronto joyas literarias el audio cuentos el podcast en escarabajo sea en diferentes tipos de colecciones pues para la gente que está haciendo la colección completa y normalmente la llegada estoy pero no me ha llegado nada pues no me ha llegado absolutamente nada lo que sí que me ha llegado es los audio cuentos esta es una segunda edición y ya no la primera que la primera la está haciendo mi amiga lourdes y este es el número 6 el número 6 al precio de 999 y aquí tenemos el copo de nieve el múnico de nieve hola ya sabéis que esto tiene un precio de 999 como ya he dicho esto simplemente es una figurita una figurita que se pone encima de un altavoz que el altavoz entregó en la tela número 2 y mediante sensores de memoria lo que sea pues se ve que hay una especie de locución empieza una locución con el altavoz con el esto no o sea pones el muñequito encima pones el la tarjeta de memoria aquí está el cuento de él y ahora ves que tú está leyendo el cuento lo está leyendo pues lo escuchando o lo primero lo escuchas y luego lo lees lo que sea bueno pues esta es la entrega número 6 como he dicho y bueno pues la voy a dejar aquí reservada para mi amiga Mireia que bueno pues es una señora que me lo dijo diciendo te voy a coger todo te voy a coger algunos cuantos bueno pues esto como como veas luego también llegó hoy la vajera de porcelana de disney que en la entrega de hoy en la entrega de hoy no es no es ni más ni menos que un bol de cereales de Mickey y de Donald de acuerdo ahí tenéis el bol bueno los cereales luego lo tienes que poner tú no pero bueno que esto es un bol de almuerzo con un precio de 8.99 y bueno pues ya lo tenéis a la venta es el número 27 vale esto lo voy a dejar aquí reservado y luego también lo voy a dejar reservado esto de aquí que es la colección de países del mundo número 85 y creo si no recuerdo mal hay 93 93 y bueno pues esto es de national geographic y bueno ya sabéis que sale cada dos semanas y cada dos semanas sale un país del mundo entonces bueno pues esto hoy toca polonia y bueno es una es una edición de taparura de national geographic que bueno nos enseña absolutamente todo lo de polonia y de ciudades históricas bosques costas y lagos ahí lo tiene y bueno pues está esta colección la está haciendo un amigo mío que se llama pablo pablo y me encuentro por barapó que bueno pues siempre me dice cuánto tengas ahí tres o cuatro o cinco o seis hola 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 miran 4 con 20 vale ah vale ya me han dado el 20 mira esto de aquí cuatro trevuelos seis mira tengo tengo un problema tengo un problema pero desde siempre vale porque me cuesta mucho me cuesta por ejemplo yo estoy aquí atendiendo no yo estoy atendiendo aquí como cada día del año y cuando me viene la gente y me da un billete de 5 pero con con celo pues yo yo lo cojo yo lo cojo y me lo quedo vale pero es que el problema tengo es que luego cuando lo tengo que dar que estoy así como que lo doy o no lo doy sabe como que para que es una tontería igual puedes pensar no te lo han dado a ti pues tú lo tienes que dar si es una tontería pero algo te dicen no tienes otra no tienes otro billete de 5 así con esta voz así super verdad entonces claro pues yo me siento siempre siempre con él cuando voy a dar el cambio siempre tengo que mirar que el billete esté bien a ver que no esté impoluto tampoco estoy mirando eso pero tengo que mirar lo que esté bien que el cintelo para darlo para dejarme tranquilo para quedarme tranquilo pero bueno porque sabéis lo que pasa que muchas veces que doy un billete con celo además dicen no tienes otro joven no tienes que otro sabes entonces pues lo que te encambia mi mujer coge un pulo da y fuera ya está entonces pues como que no sé me siento así un poco vale que lo he cogido yo también pero no sé sabéis la sensación esta no no es que no esté haciendo bien en mi trabajo es que realmente pues como que lo veo es un poco vale no sé si me has entendido y si no me has entendido pues lo siento luego que más la colección está de vinito pedregal 2 ya tenemos el cliente libro a 1199 que nos habla de doña perfecta había una señora que era súper perfecta y benito pedregal 2 le quiso hacer un título bueno un libro con el nombre de doña perfecta vale hasta ahí pues mira pues es una colección de todas las obras literarias del benito pedregal 2 que salen cada dos semanas y cada una tiene un precio de 14 con 1.99 y desgraciadamente empezó muy fuerte esta colección pero se ha ido diluyendo también son los terrones de azúcar que los echas en el café y luego se diluyen por lo mismo ha ido diluyendo y hasta el punto de que ya como que ya me lo traen lo dejo un día a la venta y luego lo devuelve directamente no porque el grato no pues tampoco puede estar aquí con 45 no luego también revista revista mensuales un montón de mensuales un montón y evidentemente pues revistas pues para los los nenes que lo comentaré al final la lista de selecciones redes que tiene esto tiene un precio de 4 con 20 otros con 20 y al igual tú que eres joven bueno joven entre comidas como yo bueno sí sí de espíritu joven yo ya tengo los 50 pero no pues algo a la tienda te sonará pero seguramente que a tus papás o a tus abuelos les sonará mucho esta revista vale porque pues porque es una revista que se va vendiendo a los largos de los años que nunca se ha dejado de vender y quizá antes y que se vendía mucho más que ahora ahora ya sabes que por la tecnología de internet y todo como que cada cosa se vende muchísimo menos pero bueno que es una cosa que cada uno hace lo que le da la gana y va a ser una revista de noviembre dice cambio horario como nos afecta aquí por ejemplo como nos afecta el cambio horario yo no tengo ese problema porque tengo el valor no sé ahora está mal cuando tengo yo lo siento en la pregunta de mí yo siempre no estaba con no no tengo máquina vete no entonces como nos afecta el cambio de horario pues yo a mí no me afecta pero bueno hay un señor que antes me venía el victor que antes me venía cada dos por tres seis venía con el móvil y me puede cambiar el horario que es que lo hemos adelantado y no sé cambiarlo y ahora se ve que en lugar de cambiarlo le llamó directamente a las siete porque le llamó a las siete pues lo llamó pues para despertarlo lo llamó para despertarlo y como por qué le llama tan temprano porque a las ocho le viene la chica que lo limpia que limpia la casa le trae pues de todo un poco le trae el pan etcétera etcétera entonces bueno pues le damos en siempre a las siete de la mañana y luego también hay otro tipo de pequeños 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 pequeñas reacciones por ejemplo dice consejos para ahorrar una estación de tren prohibida morir en un partido de hockey y el misterioso mundo de las patatas fritas son como pequeños pequeñas secciones o pequeños pequeños argumentos o pequeñas y acciones que salen aquí en esta revista de selección de ríos antes es que se vendía mucho pero ahora se ve que uno tampoco y esto que hay unas 130 páginas aquí donde lo veis el pequeño pues me tira mucho el pequeño así que bueno pues yo lo dejaré ahí os suena la campana luego también os cuento de que hoy tenía que haber salido la revista speak up no es que tenía que haber salido y no ha salido así es que ha salido a media me explico normalmente ha salido esta yo estaba esta va a suelta pero también en el albarán ponía que me tenía que llegar a explicar más el dupe de el dupe tiene el pack completo tiene un precio de 18 euros y está tachado porque no lo sé me imagino que porque no ha salido saldrá mañana no sé entonces bueno pues esta revista es una revista para aprender inglés para aprender inglés y por mucho que yo ya les he dicho que no hacía falta que me la trajeran porque hoy en día pues para aprender inglés pues te metas en internet hacer cualquier cursivo gratis y vuelvas aprendiendo poco a poco no entonces es una revista que está está totalmente en inglés y esta tiene un precio de un precio de 7 euros 7 euros pero no lleva ningún cd lo que sí que lleva un dvd es el speak up más el vd vale que vale 18 entonces esta revista sale cada mes y bueno pues ya me han traído pero bueno que tal y como me han traído la voy a devolver porque absolutamente nadie me pregunta por ella jamás a todos acaso que el primer cliente que venga me dirá oye tienes el speak up de este mes pero bueno normalmente es una revista que bueno apenas se vende luego también me han traído dos revistas de entretenimientos manuales si por ejemplo la revista de patrones la revista de patrones que tiene un precio de 6 euros 6 euros ahora tenéis y dice mola en firma dice lux de fiesta 153 patrones a tamaño natural bueno pues aquí también hay un esquema ves aquí un pues para que la gente que sepa hacer este tipo de manualidades pues bueno pues de tanto en tanto que haya alguna es interesante tenerla por lo menos pero bueno que como si todo siempre digo todo va a poco no bien diciendo de tendencias de las tallas 50 54 58 y bueno pues ya tenemos la nueva lista de patrones a la venta y me tenía que traerlo también del pack patrones pero no ha salido no ha salido si el pack patrones en la revista patrones más otra revista y normalmente tiene un precio de 10 euros pero no me han traído me más o menos que me lo traerán mañana o no sé una cosa que es la pregunta de millón no no sé si me lo van a abonar si no me lo van a abonar no sé porque esto siempre cuando me tienen que tener una revista y no no la traen pues luego me envían un correo un correo al whatsapp me invierte en las publicaciones tal tal no ha salido si se abonan en la factura siguiente entonces yo tengo que mirar la factura siguiente que esté bien abonado vale entonces lo que también tenemos aquí labores del hogar labores del hogar con un seguimos teniendo el precio de 7 euros 7 euros y bueno evidentemente las habéis que esto ya es especial navidad la gente ya se le va un poco la pinza estamos hoy no estamos ni en noviembre ya feliz navidad etcétera etcétera y bueno dice especial navidad este bordado decoración amigurumis amigurumis el punto de fiesta etcétera etcétera vale es una revista pues bastante ya gusta bastante miran unas 140 páginas y tal como la revista de patrones que tenía que salir con el pack exactamente nada de salir con el pack y no me han traído lo mismo vale entonces pues ya sabéis que hay un montón de fotos un montón de ideas para decorar un poquito tu habitación bueno tu casa de cara a las navidades yo me acuerdo que antes cuando salía alguna revista salía pues un poco ya con al igual que si navidades eran dentro de dos semanas pues ya salía no porque ahora ya las avanzan pero un montón pero bueno ya seguramente la gente la comprará porque realmente desde aquí a allá tienen un montón de tiempo luego también revistas de decoración revistas de decoración me han traído que los mire bien me han traído tres bueno decoración interiorismo llámalo como quieras pero llámalo perdón la primera llegas en la revista interiores la vista de interiores dice pasión por el diseño celebramos la décima edición de los premios interiores vale como siempre digo es una revista con un montonazo de páginas un montón de páginas tantas como dos cintas dos y bueno con un precio de seis euritos luego también está la edición mini que tiene un precio creo que unos cuatro unos tres euros creo tres y medio por ahí y bueno pues más que nada que lo sepáis que es una revista de de restauración o si queréis hacer algún tipo de de obra en casa luego otra otra revista que esta sí que se vende mucho y la revista de la revista de un precio de cinco euros es más o menos lo mismo que la otra pero bueno ésta tiene más tirada y al igual si tiene más tirada pues es que quizás sea un poquito mejor quiero yo quiero yo pensar templos modernos y vale cinco euritos vale y hay 179 páginas pero casi nada un montón de un montón de fotos igual bueno de hecho ya esta revista ya está reservada porque hay un cliente que me la compra cada mes así que la voy a dejar aquí por aquí arriba para que de hecho ya le envía un mensaje y dale me envía un mensaje porque bueno con esta y otra que os comentaré ahora pues es un chico que tiene una peluquería y tengo un listado de un listado de la revista que a él le gustan comprarme cada cada mes entonces yo cuando las tenga todas pues bueno ya envía un mensaje y yo ya las tengo todas lo que se la es la boca etcétera etcétera entonces cuando él ya iré a buscarlas entonces viene aquí y las compras todas entonces le hago la factura etcétera otra resta de decoración es cosas de casa cosas de casa pues está con un precio de tres euritos tres euros y bueno es un poco más de lo mismo no es un poco bueno renueva el dormitorio y quita la bañera y con una ducha siempre es razonable vale y el tema principal es salones minis bien salones minis bien aprovechados salones minis bien aprovechados aquí tenemos la nueva resta de cosas de casa que siempre va junto con esta otra que es cocina fácil de lectura y ésta tiene un precio de tres seguritos y ésta es un más que nada una lista de recetas que también sale cada mes como pues son recetas fáciles fáciles de hacer dice que de cenas ricas y rápidas y de los mejores cocidos para los meses de frío como nos hablan también dice platos platos cocinados que si puedes congelar y finalmente este tartas de otoño de pera mandarina etcétera vale aquí tenemos ya en la vista cocina cocina fácil de lectura y ya sabéis que las dos tienen un precio en total si la compra suelta 250 250 y 3 serían 5 a 50 vale 5 a 50 una vale 3 y en la otra vale 250 pero también ha salido el pack y ésta vale 44 euros que salen las dos revistas por el precio de 4 euros vale esto por ejemplo si te gustan las dos revistas si te quieres ahorrar un euro con 50 en el tiempo en lo que estamos un euro 50 ya es algo pues mira pues puedes comprarse el pack cosas de casa que están las dos revistas de los que he enseñado antes el de cine de cine ya solamente quedará en salir otra más hoy ha salido la revista dirigido por la revista dirigido por tiene un precio de 5.50 y ya sabéis que es una también la portada de gladiator 2 ya lo dije es una revista que también sale cada mes y nos habla un poquito no solamente de cine sino pues de aspectos técnicos aspectos técnicos aspectos lo que se puede el guión la iluminación alguna entrevista con algún director importante no solamente se centra en las películas sino que va un poquito más allá no ver por ejemplo los dos de la antigua roma en el cine bueno también imagino que nos hablará de todas las películas que hicieron de roma en el cine antiguamente como que hacían etcétera de hecho es un dosier también nostalgia y modernidad max opulus aquí tenemos el 12 de primera parte me imagino que el mes que viene ya saldrá la segunda parte por él porque entonces no pondría primera parte no quiero decir dice nostalgia y modernidad bueno aquí tenemos el festival de san sebastián el festival de sitch nos habla un poquito también de marco y en la cova de sultán etcétera etcétera vale una revista que profundiza un poquito más en lo que es el cine otra revista que no sé si profundizará profundizará o no es la revista de música que se llama chile rock para los rockeros para la gente que le gusta este tipo de música que es totalmente respetable evidentemente y esta revista en la de mes de noviembre y cuánto vale esto cuánto vale esto porque no veo el precio aquí está el precio son siete euros y bueno pues nos hablan un poquito de grupos como por ejemplo Iron Maiden, Anatema, Peter Perret, Primal Scream, no sé pues rock rock de puro y duro vale no es simplemente una balada de rock que habla un poquito de grupos no que se salen de la tangente pero que no son muy conocidos vale por lo menos a mi modo de ver por ejemplo Triana, Van Halen son a mí me suena pero no sé a ver si me pusieras ahí cinco grupos y tuviera que elegir quién es Van Halen no te lo sabría decir porque ellos son un poco clásicos son un poco vale ahora seguramente saldrá alguien y dirá es que estos también son clásicos esto lo tendría que saber no no lo sé no lo sé y no lo quiero saber porque no me llama la atención este tipo de música vale pues aquí tenemos la revista Artistic Rock la de mes de noviembre vamos a ir acabando me quedan tres revistas más una de ellas es la revista Playmania Extra la revista Playmania Extra que nos ha hablado de lo que yo creo que ya me lo habían traído anteriormente pero bueno la vuelven a sacar tiene un precio del 7,95 y son juegos nos hablan un poquito de los juegos de Antano juegos hola pues eso que tengo que parar porque bueno ha tenido venido el señor Ricard hemos estado aquí arreglando el mundo pues esto estábamos hablando por la revista Retro bueno la revista Playmania Extra la revista Playmania Extra que nos habla de juegos antiguos vale y aquí tenemos todo el listado de los juegos de los que hablan y bueno pues más que nada que si alguno es friki como yo pues esta revista no le puede faltar ¿no? nos habla de Dragon Ball Z, Resident Evil, Silent Hill, The Simpsons, Diablo, Los Sims, Ratchet & Clank, Ratchet & Duster, etc. etc. vale juegos antiguos juegos que salieron hace tiempo y lo vuelven a recordar en esta revista de 146 páginas poca broma otra otra revista que ha salió hoy es una revista es una revista es la primera revista española de viajes es la revista viajar la revista viajar que en este caso nos vamos a Alemania por el muro de Berlín ¿de acuerdo? y bueno pues es una revista que sale cada mes tiene un precio de 4,50 4,50 y bueno pues hola una chica que quería la vanguardia entonces bueno pues he tenido que apuntarlo bueno pues aquí tenemos la revista viajar y nos habla el tema principal siempre es el muro el muro de... buen día venga caballi ve no sé la gente está viniendo muy pronto o está viniendo muy pronto o yo estoy haciendo esto muy tarde pero bueno que es una cosa un poco rara bueno pues aquí tenemos la revista viajar con tantas páginas como 154 y nada tenemos a la venta hola cartas por bus bueno pues esto vamos a ir acabando con la revista esta de viajar que bueno es el tema principal es el muro de verdín pero luego también tenemos kagoshima especial crucero una guía de viaje de crucero y luego tenemos la vizcaya de acuerdo en esta revista que sale una vez al mes bueno pues ya la tenemos a la venta que más más positiva una de las últimas revistas de moda que tiene que salir ha salido hoy es la revista GQ o GQ ¿no? es la revista GQ con Shakira en portada esta tiene un precio de 4,50 y es una revista de moda ¿vale? y luego aquí va acompañada también de un probador de Polonia que se llama Legend Blue de Mont Blanc en la que tenemos la revista de GQ que ha salido hoy y bueno no sé cuántas revistas tiene pero bueno cuántas páginas tiene perdón porque está precintada pero bueno más que nada que lo sepáis que ya ha salido también la GQ y luego obviamente también tenemos revistas para los pequeños de la casa tenemos por ejemplo la revista Top Model la revista del mes de noviembre al precio de 3,50 es de las pocas revistas que valen menos que valen menos de toda la revista que van saliendo para los pequeños ¿no? porque la mayoría ya están un poco desfasadas y de precio digo y bueno este es el número 11 y ya la tenemos a la venta es una revista de pues un poquito pues para que la gente bueno para las nenas que le gusten hacer un poco la moda hay pues para construir bueno para recortar ¿ves? hay pegatinas hay troquelados etc 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 ¿vale? es una revista que bueno está bastante bien por el precio que tiene otra revista que también ha salido es la revista de Pokémon o Pokémon es esta aquí que lleva lleva de regalitos dos designs entonces dos pusellitas hola y la nada que ahora he tenido que he tenido que parar un momentito porque también ha pasado mi hija le he saludado hoy tiene gimnasia se va a la marina para la marina es una calle que tiene un polideportivo y hacen que no hacen la gimnasia en el propio en el propio centro sino que se tiene que desplazar ¿no? entonces luego me ha dicho que ya no luego ya no pasa ya se va directamente a casa con el metro pero bueno aquí tenemos la revista Pokémon ¿vale? pues nada pues aquí la revista de Pokémon la revista mensual con un precio de 5,99 ¿ves? regalos dos pulseras un sobre de cartas 100% revista oficial aquí tenemos la revista Pokémon y luego finalmente tenemos un pack pack que no es ni más ni menos que el revista pone revista de niñas en el albarán me pone revista de niñas ¿ves? aquí tenemos la factura una bestia bolsa girls concretamente pone bolsa girls entonces bolsa de niñas y normalmente esta revista pues aquí hay normalmente ahí ya sale a veces me traen normalmente una revista que vale 6,99 y lo que digo muchas veces como se devuelven muchas cogen un pack hacen el conjunto de dos revistas y pues para que la nena se... bueno pues para venderse un poquito mejor ¿vale? y aquí hay dos revistas, dos revistas de nenas y aparte pues hay varios regalitos a cada cual más chulo ¿vale? es la revista bolsa girls, bolsa de niñas ¿vale? y estas dos tienen un precio de 6,99 esto es normalmente lo que hacen y nada más gente hasta aquí hemos llegado espero que os haya gustado, si te ha gustado el vídeo me dejas aquí abajo un buen like o aquí comentario como siempre digo será bien recibido y nada más mañana volveré con la revista del mes la revista de la semana, el semana de Lola lectura, etcétera, etcétera, etcétera y nada más si tienes alguna sugerencia, alguna crítica, alguna duda o cualquier comentario me lo dejas aquí abajo y me dejas el like y todo todos amigos, seres de batrona o alrededores te aconsejo por favor que cojas el paraguas el paraguas, está un poco nublado, no es obligatorio porque el paraguas pero que no avisa un extraidor ¿vale? dicen que entre hoy y mañana hoy va a llover, dicen a última hora y mañana también, lo que pasa es que ahora está bastante nublado nada gente, no me enrollo más, un besito y gracias por ver el vídeo y nos vemos mañana, hasta luego